¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con el caso Sancho y es que Fran Cuesta está reculando giro de guión, o al menos a mí me lo parece, y vamos a poner un poco las bases en este vídeo para que veáis el cambio de opinión que ha tenido Fran Cuesta, o si no el cambio de opinión, digamos, una justificación para que el juez ahora diga otra cosa diferente a la que él lleva diciendo durante 7-8 meses, ¿no? Es decir, él siempre nos había vendido que Daniel Sancho iba a ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte, que él creía que iba a ser pena de muerte, y además, hasta hace no mucho decía que eso estaba escrito desde agosto, que lo tenían claro desde agosto. Ahora, como está viendo que hay cosas raras, como ya dijo Juan Gospina, pues está viendo que quizás no haya ni cadena perpetua ni pena de muerte, y si eso no es así, es por corrupción. Bueno, hombre, sabemos que allí hay más corrupción que aquí, ¿de acuerdo? Pero qué casualidad que en un caso tan mediático, en un caso tan mediático, vayan a hacer tanto ruido de no condenar la pena de muerte y de crear un precedente de si hay alguien que quiere ir a Tailandia a matar a alguien y no acabar con la pena de muerte o con la cadena perpetua, guarda el torso. O sea, es lamentable, ¿no? O sea, realmente dudo mucho, dudo mucho que esto sea así, pero bueno, vamos a ver exactamente las declaraciones que hizo en su momento. Si os fijáis, según Onda Cero, la dura sentencia de la jungla a Daniel Sancho le van a dar pena de muerte, 22 de abril, ¿vale? Nos vamos a un vídeo suyo. Esto fue un mensaje que le mandó a Rodolfo Sancho y a Silvia Bronchalo hace ya ocho meses, ¿vale? En este momento, bueno, eran los primeros compases, digámoslo así, en agosto, no sé si eran finales de agosto, principios de septiembre, pero bueno, para que os hagáis una idea, fue muy al principio y les manda un mensaje a Rodolfo y a Silvia dándole consejos de cómo no cagarla, ¿vale? Y ya luego han actuado como han querido conveniente y según Frank Cuesta, la cagó. Pero bueno, vamos a ver. Los hijos se están enfrentando a una pena de muerte, seguramente. Si las cosas fueran muy, 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 muy bien, se estaría enfrentando a una cadena perpetua. Y todo esto que está pasando no está ayudando. Todo lo que sea el lío mediático no está ayudando. Pero hay una cosa que habéis hecho que sí que no va a ayudar. Habéis venido a Tailandia con abogados, un equipo de abogados. Habéis estado haciendo entrevistas a la puerta de la cárcel. Habéis estado dando declaraciones. Eso, aunque vosotros lo penséis que no se ve por aquí, están atentos a todo lo que está pasando, a todo lo que se dice en España. De hecho, en estas declaraciones, Frank Cuesta dice que tienen clarísimo, ¿no? Tienen clarísimo que desde agosto la pena de muerte, conmutada a cadena perpetua, todo lo que queráis, pero que va a ser así, ¿no? Lo tiene tan claro hasta el punto que dice, no, no, y siendo más mediático el caso este como es, o sea, que no quepa ninguna duda que al final van a tener que, o sea, que condenarlo a pena de muerte. Y sobre todo porque esto vendría bien para personas que vengan a Tailandia que sepan que aquí hay seguridad, ¿no? Es un menosprecio de su trabajo, porque aquí se va a juzgar un delito por la ley tailandesa. No es la ley romana de España ni de Europa, no, no, es la ley tailandesa, ¿de acuerdo? Básicamente es lo mismo, pero el sistema no es el mismo. El sistema de respeto no es lo mismo. Todo lo que sea ridiculizar, todo lo que sea hacer que se sientan que vosotros pensáis que no están haciendo un buen trabajo, no es bueno. Y vosotros podéis decir mil veces, no, hay que dejar a la policía trabajar, no, hay que dejar, pero la simple presencia de abogados de España ahí, que no pueden ejercer como abogados en Tailandia, que no se conocen las leyes tailandesas ni el sistema tailandés, eso va en deprimento de vuestra familia. Eso es mi opinión, ¿de acuerdo? El hecho de que en la prensa española se estén haciendo ridiculizaciones de la monarquía, bromas, eso va en deprimento de vuestra familia. Lo digo también por la prensa, porque la prensa, ya sabemos cómo es. Sí, esto fue en agosto. La prensa, para mí, obviamente, tenéis que entender que me han llamado de todos y cada uno de los programas que hay en televisión ahora mismo, me han llamado de todos, de todos, el que diga que no, tengo las llamadas, los mensajes, hasta el ofrecimiento de dinero por hablar. Y no he querido hablar con ellos porque normalmente lo que quieren es carnaza para llevar ese día un poquito de más audiencia. Pero ya os digo, todo eso va en deprimento de vuestra familia. ¿Por qué? Porque si vuestro hijo es condenado a muerte, hay una persona que tiene que conceder un indulto, una condonación de esa pena hacia la pena de cadena perpetua. Os lo digo así como muy claro. Si se siguen tocando los cojones, ¿vale? Obviamente en Tailandia hace muchísimos años que no hay una ejecución. Y obviamente en un extranjero tampoco. Pero si se siguen... Estas fueron las predicciones de Frank Cuesta en base a la experiencia que él ha tenido con Yuji, su exmujer, su expareja. ...tocando los cojones, todo esto va a repercutir. Y os diré, ¿en qué van a cumplir la pena de muerte? No. Pero ese indulto que tiene que recibir de pena de muerte a cadena perpetua se puede extender en el tiempo. Y España no puede hacer ninguna gestión para que vuestro hijo vuelva a España hasta que no se haya condenado esa pena de muerte hacia la cadena perpetua. Con lo cual pueden ser dos. Es decir, primeramente, para que salga la sentencia pueden pasar dos o tres años, decía él aquí, ¿no? Retrasándola para que luego se pueda pedir esa conmuta. O sea, que primeramente, o sea, todo dilatarlo en el tiempo va en detrimento de Daniel Sancho. Tres o cinco o siete años. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Si tiene la suerte de que tenga la cadena perpetua, más de lo mismo. Con lo cual yo os diría, personalmente, esperad a que haya un juicio, porque las pruebas las tienen todas. Las tienen todas. Os están tirando a la cara que si seguís tocando los cojones esto va a ir a peor. Ahora se han enseñado las imágenes de cuando vuestro hijo estaba explicando cómo cometió supuestamente el asesinato. Bueno, básicamente, para Frank Cuesta, como poco era pena de muerte, no ejecutable, pero sí pena de muerte. Ni siquiera barajaba la opción de cadena perpetua directamente. Vamos a ver este cambio de opinión en un canal de Pablo Franco, en el cual Frank Cuesta, acompañado también de otra youtuber, entiendo, no sé si es youtuber, no la conozco, se llama Cristina. Y vamos a ver exactamente qué es lo que dice aquí, porque aquí ya justifica que eso que lleva diciendo el ocho meses, de que es pena de muerte seguro, porque se sabe desde agosto, de repente ya cambia de opinión. De repente se pone a decir, bueno, yo quiero pensar que en un país donde las calles son limpias, donde los sectores de los servicios funcionan, más o menos, donde, ¿sabes? Empieza el tío como diciendo, no quería llamar tercermundista Tailandia, pero como diciendo que no es un país equiparable. Bueno, al final del día yo os explico, mira, básicamente, todo lo que hay alrededor, todo el circo que se ha montado alrededor, a lo mejor le importa una mierda, porque no se entera de eso. Dos, estamos hablando de un juicio en el cual se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a una persona, que mucha gente puede ver el tema del descuartizamiento desde el punto de vista legal, como, bueno, es que solo es un año y medio, no sé qué, pero una persona normal no descuartiza a otra persona, ¿vale? Estamos hablando de un juicio. Por más que Rodolfo Sancho diga, yo es que no me he visto en esa situación, a lo mejor sí me veo en esa situación de que me acosan, lo matan y lo descuartizan. Hombre, por favor, por favor, por favor, se te puede ir la pinza y golpearle y pegarle y todo lo que quieras e incluso dejarlo mal. Pero lo lógico es, bueno, una vez que ya está reducido, llamas a los médicos, ¿no? A las asistencias y eso es lo lógico, no descuartizarlo. Decir, bueno, voy a ir haciendo horas, me voy a poner sálvame y mientras que veo cómo termina la película, ya luego lo descuartizo, ¿no? Cuando vea que ya ha muerto. ¡Pero, por favor! Un juicio sobre alguien que comete un crimen en la zona más turística de toda Tailandia. Estamos hablando de un juicio que ha habido tres, cuatro o cinco en los últimos años en los cuales todo se ha dado pena de muerte. Con lo cual, se pueden hablar muchas cosas, se pueden decir muchas cosas. ¿Veis cómo se puede decir muchas cosas cuando antes no se decían muchas cosas? Antes estaba claro, según él, pena de muerte. Pero hasta que no haya un veredicto, todo lo que se hable... Ya lo deja todo abierto, ya está dando ahora mismo ya todas las posibilidades. Es que ahora mismo podemos hablar mucho, pero es que... No, no, antes no. Antes él decía pena de muerte. No digo que sea ejecutable, porque seguramente se la conmuten, porque históricamente es lo que se suele hacer, pero ya está abriendo el abanico de posibilidades de lo que puede pasar y él ahora se justifica en el cambio de actitud. No tiene sentido, es todo mierda, porque ya te digo, los jueces al final ni escuchan la televisión ni ven nada. O sea, a lo mejor el fiscal, a lo mejor el otro. Pero el juez le da igual. Es decir, hay datos como la primera confesión, que siempre es la más certera, porque es la que se pilla sin abogados. Eso sí. No sin abogados, pero sin un abogado que te esté diciendo no digas, no hables, no digas, no hables. Entonces ya cuando lo dices, cuando todo te cuadra y tal, y cuando en las mismas circunstancias o incluso no tan claras, se ha condenado la pena de muerte, da igual lo que diga un abogado o lo que diga otro. Que no hay pena de muerte y hay de repente cadena perpetuada. Eso es que se ha llegado a un acuerdo de alguna manera y bueno, pues es algo que si lo han conseguido, ole sus cojones. ¿Vale? Pero es o pena de muerte o cadena perpetua. Yo creo que es pena de muerte. Que no es pena de muerte ni cadena perpetua, han comprado al juez, al fiscal o a alguien. Vale, aquí da la opinión que él ha tenido siempre. Creo que es pena de muerte. Ahora, si no hay pena de muerte ni cadena perpetua, ya hay corrupción, ¿no? Hombre, vamos a ver. Si estaba claro, estaba claro. Ahora que hay corrupción, si no se dice lo que iba a pasar realmente, según Franco Echa, ahora es corrupción. En un caso tan mediático dudo que haya corrupción. En un caso tan mediático dudo que haya, porque va a haber una investigación, evidentemente. Porque sí que ha habido corrupción con respecto a Big Joe. Bueno, Big Joe ha sido un policía corrupto y una vez que se han enterado que ha sido un policía corrupto, no en el caso de Daniel Sancho, sino con otros casos, pues con otro tipo de historia, pues evidentemente lo han quitado, lo han retirado del caso. Y el resto, pues ha seguido trabajando con normalidad. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que aquí más o menos, pues de entender que si no es cadena perpetua o pena de muerte, el juicio está mañado y manipulado. Ha habido dinero de por medio y el juez está comprado. No, a lo mejor es que no se ha podido demostrar la premeditación, que es que incluso, eso ya lo dijo Juan Gospina, o sea, el trabajo, pues entiendo que no habrá estado bien hecho por él, que no se ha podido demostrar. Bueno, teníais pruebas suficientes. Si no se ha podido demostrar es porque algo no habréis hecho bien. Y no estoy excusando para nada a Daniel Sancho, sino que al final, pues habrán hecho un gran trabajo por parte de la defensa de Daniel Sancho y por parte de los intereses de la familia Rieta, pues no se habrá hecho correctamente la defensa de sus intereses. En fin, yo creo que ha habido un poco giro de guión con respecto a Frank Cuesta, al menos en mi opinión. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.